Hola, soy Barín Güellón, de Curiosa Biología, y hoy vamos a hablar de la venta de especies exóticas invasoras. Existe un amplio consenso científico al respecto de las invasiones biológicas. No solo son una de las mayores preocupaciones a nivel ecológico, sino que constituyen un factor clave en lo que denominamos el cambio global. Esto es especialmente clave, ya que el transporte de especies exóticas aumenta más y más cada día. Mascotas raras que nadie que tú conozcas tiene y que te dan esa sensación de ser alguien especial, más especial cuanto más difícil sea encontrar un veterinario que pueda atender a tu animal. O la sensación de tener el mejor jardín, porque has puesto una planta nueva que nadie de tu vecindario parece tener, se suman a las modas que este o aquel famoso promueven al aparecer en televisión hablando de lo que mola su nueva cotorra. O el charlatán de turno que dice curar el cáncer con hojas de calanchoera y gremontiana, planta por cierto con alto potencial invasor, ya que es capaz de reproducirse de forma clonal con una facilidad asombrosa. En algunos países, como Australia o Nueva Zelanda, las políticas son extraordinariamente restrictivas y no se permite la introducción de especies foráneas. Pero en España y en Europa, de momento, adolecemos de medidas preventivas adecuadas. No solo eso, sino que aceptamos la introducción incluso desde entidades públicas. Cualquiera de vosotros solo tiene que pasear por un parque urbano de vuestra ciudad y avisadme si encontráis un parque que esté dominado por robles, encinas, hallas, alcornoques o cualquier especie que sea nativa. Cuando aparecen estas en los parques solo ocupan puestos anecdóticos. Sin embargo, no entraña dificultad alguna observar parques llenos de acacias, ailantos, castaños de India, arces y demás flora de diversa procedencia. Es importante remarcar el detalle que algunas de las especies que vemos en estos parques, como los ailantos o las acacias que tengo yo ahora mismo a mi alrededor, son especies invasoras que están reguladas por la autoridad hipotéticamente competente. Y no solo eso, se sigue encontrando algunas de estas especies invasoras en los viveros. Esto es particularmente grave. Por un lado, desde la ciencia se intenta predecir qué especies tienen el potencial de convertirse en especies invasoras con el fin de regular su comercio y evitar su dispersión. Y por el otro lado, nos encontramos con plantas cuyo comercio ya está regulado y que se siguen vendiendo en viveros y plantando en parques y jardines públicos. Recientemente, la industria ha adquirido una tendencia hacia la existencia de un número menor de productores, pero más grandes, y están surgiendo nuevos canales de distribución, en particular el comercio por internet. Vender y comprar plantas por ebay o a través de foros o de cualquier otro recurso electrónico tiene grandes ventajas tanto para el cliente como para el vendedor. El vendedor ya no tiene que limitarse a los clientes locales, puede vender prácticamente a cualquier parte del mundo sin tener que asumir grandes costes, y el comprador puede optar a una mayor cantidad de distribuidores que no tienen que estar necesariamente cerca de él. El comercio de plantas por internet no solo aumenta el intercambio global de plantas, sino que aumenta también la dificultad del control, haciendo que sea más fácil eludir esos controles fronterizos y la normativa al respecto. De hecho, se ha demostrado que 13 de las 35 especies de plantas que encontramos en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo se encontraron sin dificultad alguna en ebay. Es más, casi el 40% de las especies de plantas que se venden en ebay son invasoras. Teniendo en cuenta que solo una minoría de las especies de plantas son invasoras, este dato demuestra la existencia de una sobre representación de las especies invasoras respecto a las especies que no lo son. A pesar de los grandes esfuerzos que se están realizando en el control de las invasiones biológicas, en la erradicación de las especies exóticas en las excepcionales ocasiones en que esto es posible, y en los trabajos de predicción y prevención de futuras invasiones, aún se están ofreciendo a diario, tanto en viveros como en internet, muchísimas especies exóticas que son invasoras. Hay quienes opinan que es necesario reforzar las medidas de control y vigilancia de comercio al respecto para prevenir esta peligrosa situación y otros que piensan que deben instalarse sistemas de vigilancia en línea que rastreen este tipo de comercio con el fin de regularlo. Probablemente los dos grupos de personas tengan razón, pero un punto esencial también es la concienciación. Y es que al fin y al cabo, si algo se vende es porque hay alguien que lo compra. Es muy importante que la gente conozca las especies invasoras que sea consciente del daño que hacen, no solo a nivel medioambiental, sino también a nosotros mismos. Y es que hay especies invasoras que dañan nuestras cosechas, que atacan a nuestro ganado, que destruyen nuestras infraestructuras e incluso que nos hacen enfermar, poniendo en riesgo nuestra propia salud. Como he dicho, si algo se vende es porque hay alguien que lo compra. La concienciación es muy importante. Que la gente conozca la lista de especies invasoras de su país y rechace activamente la compra de estas especies puede ser una forma más de luchar contra este problema en ocasiones tan olvidado, pero que sigue estando muy presente. Si conseguimos que la gente no compre, tal vez los distribuidores dejen de venderlas. Un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Flat 2 Society y al señor de incógnito. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.